Bueno, en esta sesión vamos a hacer formulario un formulario para la tabla de cliente y luego os voy a dejar como ejercicio que hagáis el formulario de la factura ¿vale? me voy a ir a a los formularios que son otro objeto de la base de datos que sirven para mostrar los datos bonitos aquí los datos salen, pero salen en forma de tabla después ponemos un son más bonitos entonces, ¿cómo ponemos esto bonito? muy fácil cerramos esta ventana y nos vamos a formulario y le damos al asistente para empezar a crearlo yo siempre lo creo con el asistente y luego ya veo lo que hago lo primero que nos pregunta el asistente es de dónde vamos a sacar los datos pues lo vamos a sacar a la tabla cliente y vamos a poner todos los datos ¿vale? los formularios no los vamos a ver ya los veréis más adelante de día siguiente luego podemos elegir la disposición de los controles los controles son los cuadritos de dentro donde escribimos ¿vale? entonces podemos ponerlo en columna que se ve así o en columna con las etiquetas arriba yo voy a elegir también lo podemos poner organizado con las etiquetas arriba yo lo voy a poner así y luego lo voy a modificar ¿vale? le doy a siguiente puedo filtrar para que el formulario no se puedan modificar los datos no se puedan borrar, no se puedan insertar pero vamos, yo lo voy a dejar libre para que se pueda hacer cualquier cosa le puedo poner un colorcito le pongo por ejemplo azul brillante y el nombre que le voy a poner es F cliente ¿vale? formulario cliente para distinguirlo de la tabla cliente porque si no me confundo a veces y no se donde estoy le doy a finalizar y ahí tengo mi formulario ¿vale? pero me ha quedado aquí apretado feísimo pero bueno ahora lo vamos a modificar primero vamos a ver esta barra que es la barra de navegación que nos dice en que registro estamos estamos en el primer registro y donde podemos ir registro por registro viendo los clientes que tenemos ¿vale? cuando llegamos al último nos sale un ajo en blanco formulario en blanco para rellenarlo también nos sale en blanco si le damos aquí registro nuevo y podemos meter datos de otro cliente por ejemplo Mérida Luisa teléfono y el email pues no sé yo no lo voy a meter pues aquí no ah si ha pasado algo del email es que está por detrás ¿vale? y cuando le doy aquí a guardar se guardan los datos y ya tengo 6 datos ahora vamos a ponerlo bonito ¿vale? lo voy a cerrar y este formulario de cliente lo tengo que modificar para modificarlo lo doy con el botón derecho y le doy a editar ahora estoy en el modo edición se ven las reglas los puntitos así sabemos que estamos en el modo de edición y en el modo de edición yo puedo coger esto que antes solo podía escribir dentro y moverlo si pulso sobre un control este cuadro de texto se mueve junto con la etiqueta que tiene entonces voy a dejar esto aquí y lo que voy a coger es hacer esto un pelín más pequeño y lo voy a poner aquí y si me cabe más luego el número de teléfono perdón primero el número de teléfono que no hace falta que sea tan ancho se toma la etiqueta un poquito por aquí y luego la dirección de correo y ya está luego por último voy a ponerle aquí un título ¿vale? y voy a usar esta herramienta la herramienta texto de la barra de dibujo que me permite escribir un texto aquí voy a poner aquí cliente el nombre de la empresa por ejemplo empresa CL esto lo puedo centrar le puedo cambiar el tipo de letra que nunca se ha comisado que no me gusta y ya me queda más guay a ver qué puedo hacer con el texto tamaño, estilo estilo delineación delineado carácter entra en carácter y le voy a cambiar color voy a poner solo oscuro ¿vale? que no está bonito para ponerlo más bonito y ahora lo cierro lo guardo le hago doble clic y ya me salen los datos con el nuevo diseño ahora se ven todos los datos a la vez y no hay que estar yendo para arriba y para abajo la ventana ¿no? eso me creo ya ¿vale? y ahora la tarea que os dejo es que cojáis y os pongáis hacer formulario de factura más o menos igual como hemos hecho esto ¿vale? y con esto terminamos esta sesión gracias la tarea que os dejo